Gracias. Gracias. Pégate. Pégate. Pégate, pégate. Más, más, más pegaditos. Más, no se despega por ahí, ya no se va a hacer nada. Ok. Pégate. Señora, ¿no se están a contar? No importa. Si se meten en mi amistad, no importa. Ok. Todo el mundo mira para acá. Empieza. Listo. Ok. Ahora van a hacer. Van a mirar para allá y van a hacer así. Muy tono, muy serio, ah. Listo. Habla un poquito más. Muy serio, Eliello. Una cosa de ser, Eliello. Me voy a quitar la chula. Ok. Pégate. Eso ahí. Y detiene. Ok. Mira lo que vas a hacer a mano. Vas a caminar pegadita de la gente y te vas a poner en donde está Jason. Listo. Esa es la dirección. Esa es la dirección. Apenas que ella salga, y así sucesivamente. El que va saliendo, se va metiendo. Ok. Y los demás van. O sea, necesito que se vea como la pulegrita del celular. Esa cosa que siempre nos hace vida. Eso. Dale. Ya. Ya se jodió la pulegrita. Por culpa del lugar. Ok. Los demás necesito que hagan esto. Que hagan esto. osea como que vean quien pone el que esta sin evacuada ven eso con las puncadas delanteadas y ven al publico como ok no sin sin ok vámonos aquí ya va espérate primero viene el ta 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 y después yo te aviso fin tú también amas a ti hija aunque tú te dejas que está pasando